Soy muy narcisista y me gusta verme cuando me grabo No me gusta que me tape la computadora Ani mase yo chingus, como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Echale la intro señor productor porque si no luego se nos olvida que bárbara Oye hermana, y sabe dios que mal estará pagando mi comadre Ayu Porque nada mas el bendito publico de alla de las coreas No me la deja en paz Que no ahora resulta que hasta de plagio me la andan acusando Ay no, pues figurate Ay que una fulana muy atrevida alla en corea Que no se fue a las autoridades Y afirma la señora que Ayu plagio 6 de las canciones que interpreta Que dice que porque según ella se parecen a otras canciones De otros artistas tanto de corea como del extranjero Si tu te quieres enterar de toda esta chisma Quédate conmigo en este video Porque ya respondió la agencia de la Ayu Ya respondieron los compositores que han trabajado en las canciones señaladas Porque son 6 canciones en las cuales esta persona que no es celebridad Hace los señalamientos Antes de comenzar con este video Quiero recordarte que te puedes suscribir a este canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links por acá abajo en la caja de descripción Y recuerda hermana Me ayudas mucho si compartes y comentas y le das like Para que así el algoritmo de la Youtube Nos eche la mano y no nos ande Haciendo las grandes gatadas Pues ahí te va ¿Cómo está este asunto? ¿Conoces a mi comadre Ayu? ¡Claro que si la conoces! Pues si es una chiquilla muy mona Muy modesta Muy humilde Mi chiquita A esta artista de allá de Corea Le ha llovido sobre mojado A cada rato el público ¿Le han dado unas arrastradas? Ayu es una de las artistas que más haters Tiene dentro de Corea No sé si tú sabías Y mi comadre no se mete con nadie Ella no dice nada Ayu pero el público parece Que le echan un cohete en el jundillo Porque nada más no están Están buscando a ver Que cosa le ven a mi comadre Para hacerlo pedo Pues resulta que hace un tiempo atrás Nos vamos enterando Que una persona no celebridad Se fue ante las autoridades Ante la policía de allá de Corea Agarró un día en la mañana Y dijo Ayu que haré hoy Pues hoy vámonos para la comisaría Y tras que agarra su bolsa Que cierra su departamento Que llega a la policía Y dijo Quiero denunciar a Ayu Porque esa señora Ha plagiado seis canciones Dentro de las cuales Se incluyen canciones como The Red Shoes Bibi Boo Good Day Y varias otras Que supuestamente Según este usuario Según esta persona De allá de las Coreas Mi comadre se plagió Dice tu tía Pero fíjate lo que son las cosas Porque ahí te va Porque resulta que la agencia Que se encarga del manejo De Ayu Que es E-D-A-M Entre Jemen Ya dio un comunicado En el que dijeron Que no solamente Se están encargando De este tema en particular Sino que también Han estado monitoreando Varias otras acusaciones Que han levantado En contra de mi comadre Ayu Y es que Desde hace Vario tiempo atrás Desde que se anunció El noviazgo Que bárbara Todavía me Todavía me cuesta Decirlo Desde que se anunció El 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 noviazgo Entre Ayu Y Lee Jong Suk Mucho amor para la parejita Pues Nada más No dejan en paz La vida privada De mi comadre Que no resulta que hace unos meses Me la andaban acusando De ser una espía Ay La gente ya está muy mal Ya consiganse una vida Señoras Por dios Que tanto Es una chiquilla Mi comadre Y como le van a andar Levantando falso testimonio A ella Pues por todo esto La agencia Ya ha estado tomando Acciones severamente Dijo la agencia En contra de todas Estas personas Que se encargan A crear y difundir Los rumores Que atentan Contra Ayu Y contra la imagen De Ayu Porque todo esto Se incrementó Durante esta semana Que los medios De comunicación Allí en Corea Empezaron a hablar Acerca de estas acusaciones Y de esta Pues básicamente Denuncia que hizo Una persona En contra de mi comadre Ayu Entonces la agencia Dijo miren Perdonen a todos los fans Por toda esta preocupación Pero ya nos estamos Encargando De todo esto Hablando específicamente Del tema De la plagiación La agencia La agencia Mencionó Que ya habían Contratado Un bufete De abogados Especializado En derechos de autor Y en este ¿Cómo se llama esto? Pues de créditos Y de los plagios Y del copyright De todo eso La agencia dijo Miren Nosotras ni nos vamos A ensuciar la mano Los que van a hacer Todo va a ser El bufete de abogados Porque ¡Ahí te va! Pues que resulta Que esta persona Que hizo estas acusaciones Ante las Es que esto No es un chisme De lavadero Esto no es un chisme De vecindad Que le contaron A tu vecina Y que tu vecina Fue y se lo contó A doña Mari Y la de la tienda No hermana Esto pues Hay el antecedente De que es Una acusación Ante las autoridades Entonces la agencia Dijo Miren Nosotros ni estábamos Enterados De esto Si no es porque Lo vimos a través De los medios De comunicación Ni nos enteramos Porque ni siquiera Nos ha llegado El papelito El circular El memorándum De que Hay una denuncia En contra de nuestra Idol Y es de aquí De donde se agarra La agencia Para calificar A todo esto Como un acto Para dañar La imagen Y la reputación De Ayu Dentro de Corea Y su vida profesional Porque resulta Que la fulana Que fue A acusar a Ayu Está acusando Directamente A Ayu Siendo ella La intérprete De las canciones Y aunque Ayu Se encuentra Acreditada Dentro de la producción De estas canciones Ella no es La compositora Ni la letrista Porque ahora Resulta Que ya salieron Los productores Los productores De Los zapatos rojos Y de Good Day Así como el productor De uno de los álbumes En cuestión Donde se encuentran La mayoría De las canciones Señaladas Todos estos Compositores Y productores Quienes son En los que Recae Los derechos De autor Y que tanto Los productores Como la agencia Han mencionado Esto Que en todo caso De haber Una investigación Y de haber Señalamientos De plagio No tendría Que hacerse Hacia Ayu Porque ella Es la intérprete Sino Tendría que ser En contra De los compositores Y de los productores Porque ellos Son los dueños De los derechos De las canciones Señaladas Hasta para eso Ya si tanto Querías hacer Argüende Pues Investígale Porque ahora Esta persona Que hizo Los señalamientos Pues no es La dueña De las supuestas Canciones A las cuales Se parecen Las canciones De Ayu Y entonces Resulta que salieron Todos los productores Muy enojadisimos Y ya dieron Comunicados Respaldando A mi comadre Ayu Y todos los Productores Que se han pronunciado Y que han Ay que bárbara Y que han Señalado Que todas estas Acusaciones Para empezar Son falsas A quienes Tendrían que estar Señalando Todos lo dijeron A quienes Tendrían que estar Señalando Deberían de ser A ellos Que ellos Están abiertos A todo tipo De diálogos Para aclarar La situación Pero no tendrían Por qué estar Señalando A Ayu Porque ella No es dueña De los derechos De producción De esa canción O de esas Seis canciones Aparece dentro De los créditos Porque ella Forma parte Del proceso De producción Pero ella No es la dueña Ella no es La compositora Ni la productora Paréntesis Mi comadre Ayu Si es letrista Es compositora Es productora Es cantante Es arreglista Si Pero específicamente En estas Canciones Que se están Segalando Ella no figura Dentro de estos Papeles Y es que Mira en esto Yo si estoy De acuerdo Con la agencia Pareciera que Todo esto Se trata De una Mala jugada Para dañar La reputación De mi comadre Porque justamente Querer hacer De hacer el mal Se te pudre Tu tamal Y lo hiciste Todo choco Y al revés Y es que Uno de los Productores De estas Canciones Que es El tema Boo Que fue Una de las Primeras Canciones Por allá Del año 2008 De Ayu Hablo Acerca De esta Situación Y mencionó Algo Bastante Importante Que todas Estas Acusaciones Parecieran No tener Un objetivo Jurídico Es decir Que no tuviera Consecuencias Jurídicas Por eso Es que Únicamente Están Señalando A Ayu Para ser Únicamente Lo que se viene Conociendo Como mitote Como borlote Como escándala Pues O sea Por eso Es que Están Señalando A Ayu Porque Este Este Señalamiento Que está Haciendo Esta persona No tiene La intención De que Llegue Más allá Sino Que únicamente Se haga Escándalo Y es Lo que Está Logrando Por eso Es que La agencia Ya dijo No Mi amor Tu quieres Hacer Escándalo Pues Te va a salir Caro Porque Ya estamos Tomando Acciones Y Ahora si Que la que Caiga Caiga Así dijo La agencia Bueno Más o menos Tampoco Yo le estoy Poniendo un poquito De mi cosecha Todos los Productores De estas Canciones Que han sido Involucradas En estas Acusaciones Han salido A respaldar A Ayu Así como Su agencia Y han salido A defender Sus trabajos También Y a dar Sus versiones Y a desmentir Toda esta Información Diciendo Que ninguna De las canciones Que son Propiedad De ellos Se tratan De plagios O de Inspiraciones En otras Canciones Y han Mencionado Que en cualquier Tipo de Situación En todo Caso A los Que deberían De estar Acusando Serían A ellos Y no A Ayu Así como También Respaldaron Que Ayu Cuenta Con todo El apoyo De ellos Y en caso De que Haya Que brindar Información O salir A aclarar Varios Puntos O salir A aclarar Esta situación Ellos Totalmente Respaldan A Ayu Por otro Lado También Varios Medios De comunicación Han estado Trayendo a la mesa Un tema De plagio En el cual También fue Involucrada Ayu Hace varios Años Atrás Pero que a diferencia De esta ocasión En esa Situación Si estaban Acusando Directamente Al productor Y compositor De la canción Y por ser Un tema Interpretado Por Ayu Pues también La cantante Se vio involucrada En todo esto Varios medios De comunicación Retomaban Toda esta Información Porque durante Aquellos años Una banda Alemana Una llamada Necta Había señalado Que una de las Canciones De Ayu Tenía similitudes Con una de sus Canciones Y los medios De comunicación Han hablado De esto Porque se supone Que durante Aquellos años Ya esto Ya tiene Muchos años Tiene como Más o menos Fue en el año 2012 2013 Me parece En aquellos En aquellos años Este tema Supuestamente Habría quedado Inconcluso Porque según Los integrantes De esta banda Habrían contactado A la agencia Que en aquel Entonces Se encargaba De manejar Ayu Que era Lion Entertainment Y que habían Dicho Que ellos Habían mandado Un correo Pero que la agencia De Ayu No les había Contestado El productor Del álbum En el cual Viene incluida Esta canción Aprovechó Este momento Para hablar Porque esta canción Se encuentra Dentro de las Seis canciones Que actualmente Están siendo Señaladas De plagio Supuestamente Entonces El productor Del álbum Mencionó Que muchos Medios de comunicación Están retomando Aquella información Y decidió Aclarar esto Porque en su Momento No lo hizo Para no hacer Más grande El problema Pero dadas Las circunstancias Y pensando Que él Nunca más Tendría que Volver a tocar Este tema Ha decidido Aclarar Lo que sucedió En aquel entonces Y lo que él Menciona Es que Por aquellos Años Se contactaron Con el equipo Legal De la banda De esta banda Alemana Que tanto Su abogado Como los representantes Legales De Lion Entertainment Se mantuvieron En contacto Y que los que dejaron De responder Fueron ellos Por lo tanto El proceso Si habría quedado Inconcluso Ya no tuvo Una finalización Porque esta banda Dejó de contestar Dado que Los argumentos Y las pruebas Que ofrecía La parte De la producción Del álbum De Ayu Pues demostraban Que se trataba De una canción Original de ellos Y no de una copia O de un plagio De esta banda Alemana Entonces Este productor Decidió Como aclarar Todo esto Para que no haya Cabos sueltos Y esto pueda Seguir dañando más La reputación De Ayu Tú acá abajo En los comentarios Coméntame Si ya sabías Acerca de este tema De hecho Te lo he estado Compartiendo A través de mis redes sociales Si tú no me sigues Me puedes seguir En TikTok En Facebook Incluso En Instagram O en los shorts De aquí de YouTube He estado subiendo Bastante contenido Por todas mis redes sociales De chisme Ahora si no se pueden quejar No olviden Estar pendientes A mis shorts Aquí en YouTube Porque cuando no me da tiempo Subir videitos De chismes largos Pues normalmente Se los estoy subiendo En videitos De un minuto Dentro de mis shorts Vayan Activa las campanitas Y chequen todo el contenido Que estoy subiendo por allá Aquí abajo En los comentarios Tú dime Qué opinas Acerca de todo Y coméntame Cuál es tu canción Favorita de Ayu Algunas de las respuestas Van a estar saliendo En el próximo video Yo te comparto Que ahorita Por el momento Una de mis canciones Favoritas es Flu Agencia de Ayu Tráetela para acá Para el pueblo Le hacemos una barrida Con gallina negra Con harta Albácar y pirul Y mucho alcohol Para que se le salgan De esas malas vibras Que trae mi comadre Pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreana Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye